Pero pal podrido si llámelón, de primero está este limpio sucio Carajo, vergajo, bámbaro, cara de mudo, hablaba bestia, bruto, caballo La rabia este o la, virgencita de la gaja, pero me va a hacer dar, un día me va a hacer dar algo o la Y ese día cuando no te fue, te hiciste a estar alegre, a estar riéndote, muerte de la risa Ya, 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 se fue, se fue, se fue esa vieja ya Y hace quedar contento, feliz de estar Claro este guagua, bambaludo, bámbaro Desguarangado, despernacado, lo único que sirve es pasar en el bendito, en el bendito podrido Es para lo único que sirve, no es más